Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Revelan que los policías involucrados en la persecución de Octavio Ocaña ya son investigados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Fue el periodista Carlos Jiménez quien informó que la Fiscalía del Estado de México ha solicitado al Departamento de Anticorrupción que se investigue a los agentes de policía que intervinieron en la persecución del actor Octavio Ocaña el pasado 29 de octubre y la cual derivó en su muerte. Tras la denuncia de inconformidad por parte del padre del joven, quien no está de acuerdo con el primer dictamen emitido sobre las causas del fallecimiento de su hijo, ya que en este se asegura que Octavio se disparó a sí mismo con un arma que llevaba en la guantera de su vehículo. En la reunión se dieron cita a la Fiscalía del Estado de México, los familiares del fallecido actor y sus abogados con la finalidad de acordar la cooperación total en la investigación y tengan acceso a la carpeta de investigación e incluso puedan analizar las pruebas toxicológicas realizadas a Octavio con sus propios especialistas y así terminar con las especulaciones sobre el caso. Cabe señalar que los miembros de la Policía del Estado de México que están siendo investigados son acusados de haber disparado en varias ocasiones a la camioneta del actor mientras lo perseguían, de no haber dado los primeros auxilios al joven cuando aún se encontraba con vida, de haber ensuciado la escena del crimen, de sustraer artículos personales del joven como el celular y una cadena de oro e incluso hay quienes sospechan que pudieron haber filtrado el video donde Octavio aparece consumiendo sustancias ilícitas. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!